Psicología visual presenta. 7 enemigos del orgasmo femenino y cómo evitarlos. No todas las mujeres consiguen un orgasmo y estas son algunas de las razones que pueden impedirlo. 1. Malas experiencias. Cuando una mujer ha experimentado una experiencia sexual traumática en el pasado, puede bloquearla durante las relaciones sexuales. Hay mujeres que debido a un trauma evitan masturbarse y de hecho, inhiben el deseo sexual por completo. En esos casos, lo ideal es ayudarla a conseguir reconciliarse con la sexualidad poco a poco. Primero, dejando que se habitúe al contacto físico con su propio cuerpo y que poco a poco se acerque al placer sexual de forma individual y luego, con la pareja. 2. Estilo de vida estresado. Uno de los factores que impiden el orgasmo femenino más común es el estrés, especialmente por el estilo de vida, trabajos exigentes, jornadas laborales lejos de casa e hijos que atender. Puede llegar a sentir deseo y excitación dos fases previas al orgasmo, con cierto nivel de estrés y de cansancio, pero la fase final del orgasmo si necesita que estemos relajados. 2. Fingir un orgasmo puede parecer una buena solución en este caso, sin embargo, el psicólogo clínico recomienda no hacerlo y en vez de eso, hablar y plantear la situación con la pareja para mejorar. 3. Falta de comunicación. En una relación sexual, nadie puede adivinar lo que está sintiendo la otra persona. Los gestos y sonidos pueden ayudar, pero lo ideal es decir claramente que nos gusta y que no. A muchas personas les cuesta durante las relaciones ir dirigiendo a la pareja, ir pidiendo ciertos cambios, ciertos ajustes. Muchas mujeres dicen que cuando están a punto de llegar al orgasmo, la pareja cambia el ritmo o se retira de la penetración, pero nunca se lo dicen. Por eso, lo más importante es normalizar la comunicación antes y después del encuentro sexual, pero sobre todo, durante. 4. Poca y mala estimulación previa. Tomarse el tiempo para el encuentro sexual es clave y mucho más lograr para el orgasmo femenino. Sin embargo, el problema no es que se dedique más o menos tiempo a la estimulación previa, sino la comunicación. En consulta, muchas veces la realidad es que ni hombres ni mujeres suelen masturbar bien a sus parejas porque lógicamente cada uno no acaba de entender las sensaciones internas de la otra persona. La clave está en que la mujer le le explica a su pareja qué hacer, cómo, con qué ritmo y en qué parte de su cuerpo. 5. Falta de deseo sexual. La falta de deseo sexual puede afectar en distintas etapas, especialmente durante el embarazo, después de dar a luz, en situaciones de estrés y en la menopausia. Algunas de las causas son traumas psicológicos, medicamentos, desórdenes hormonales o fallas en la producción de testosterona que proviene de los ovarios. 6. Dolor en las relaciones. El vaginismo es la contracción involuntaria de los músculos de la vagina, haciendo el coito doloroso e imposible. Puede ocurrir cuando la mujer asocia al sexo con dolor o con algo malo debido a un trauma vaginal. Otro problema es la dispareuña, que hace que las mujeres sientan mucho dolor durante el sexo, ardor e incomodidad. Las infecciones vaginales y la resequedad vaginal también son causa de dolor, por lo que es fundamental visitar a un especialista. El dolor durante las relaciones sexuales es común después de la menopausia, ya que los niveles de estrógeno disminuyen y la vagina se siente seca. 7. Autoexigencias. Ser controlador, obsesivo y perfeccionista en el sexo, puede convertirse en un enemigo del orgasmo femenino. Cuando una persona no consigue un orgasmo y normalmente si lo hacía, puede empezar a ser más autoexigente y crear una tensión respecto a su propio rendimiento sexual. Lo mejor en todo caso es visitar a un especialista en salud sexual y sobre todo, hablar con la pareja de cualquier incomodidad que surja. Espero que hayas disfrutado de este vídeo. Recuerda darle like si te ha servido y compártelo con tus amigos y conocidos, suscríbete a mi canal para recibir alertas cada vez que publique un nuevo vídeo. Muchas gracias por tu visita hasta pronto. Recuerda darle like si te ha servido y compártelo con tus amigos y compártelo con tus amigos y compártelo con tus amigos.